Dice, el Partido Popular de Andalucía augura que Sánchez dará a Cataluña un referéndum después de haberles regalado la independencia fiscal. Pues no lo duden, señores del PP, no lo duden que le va a dar el referéndum. Si es que ya no lo necesitan el referéndum, si prácticamente María les da la independencia. Si es que España ya no está en Cataluña. Efectivamente, de hecho, yo esperaba en las últimas elecciones a Cataluña que salían en bloque a votar los conservadores. Era la oportunidad que tenían de oro para derribar el independentismo y hubo una afluencia de votos muy escasa, creo en torno a un 40%, si mal no recuerdo, 45%. Me pareció poquísimo nivel de participación y claro, ahora están sufriendo nuevamente en su piel los ciudadanos de Cataluña, que son antiindependentistas lo que está pasando. Pero yo espero que Cataluña aprenda la elección y pille el mensaje para las próximas elecciones y salgan los constitucionalistas a votar en bloque. Ahora, que estoy de acuerdo contigo, tienen todo lo que han pedido, a lo mejor lo que no sabremos que te han concedido abajo de la mesa y un largo etcétera de prebendas, precisamente a cambio de que Sánchez esté en el poder. Esa es la mayor prebenda.